A las 8 y 5 minutos de la noche del 30 de octubre de 1938, la CBS interrumpió un concierto de Ramón Requeyo y su orquesta desde un hotel de Nueva York para informar que una serie de explosiones en la superficie de Marte, minutos más tarde, algo que parecía un meteorito, cayó en Grovesmil, un pueblecito de Nueva Jersey, y empezó la invasión marciana, porque el meteorito no era tal, sino una máquina de guerra marciana, un trípode armado con un rayo de la muerte, ante el cual las más sofisticadas armas humanas nada podían hacer. A partir de ese momento, periodistas, científicos, militares y políticos estadounidenses informaron a la población a través de la radio del imparable avance de los invasores. Ante esta situación, se decretó la ley marcial en Nueva Jersey, y tras un mensaje del secretario del interior, en el que alertaba de la gravedad de la situación, se ordenó evacuar Nueva York, nuestro ejército ha sido aniquilado, la artillería, la fuerza aérea, todo ha sido aniquilado. Tal vez esta sea la única emisora que sigue funcionando, contaba un periodista desde la azotea de la CBS, los marcianos avanzan por Manhattan, la gente caía como moscas, no había nada que hacer, todo estaba perdido, y de repente, en medio del caos, en medio de la desesperación, se escuchó la voz de Orson Welles, que tomó la palabra para recordar a los oyentes que habían escuchado una sección de radioteatro, que todo había sido una broma por el día de Halloween. Y de esta forma, terminó la invasión marciana, que aterrorizó a Estados Unidos, aquel 30 de octubre de 1938, lo que demuestra el poder de la radio para aquel entonces. Si les gustó este relato, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de todos nuestros videos. Narró para ustedes, Alberto Betancourt.